bienvenidas chicas qué tal estáis bueno bienvenidos a un nuevo vídeo a un nuevo blog o en el día de hoy pues estaré haciendo es un blog grabando su blog pues un día conmigo lo que hago durante el día tengo pensado organizar varias cosas en casa y quiero que lo veáis conmigo luego pues preparar el iftar y bueno básicamente lo que voy haciendo durante el día ahora aquí en el lavabo porque lo primero que voy a hacer va a ser ducharme y quería comentar os quería mirar mirar cómo tengo los labios los tengo fatal 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 porque estos días no los estoy hidratando la verdad porque bueno ya sabréis y si no lo sabéis pues lo cuento durante la tramada no podemos ponernos nada en la piel que vaya a ser absorbido no podemos ponernos pues un cacao ni crema hidratante durante el día evidentemente ni maquillaje ni nada de todo eso entonces este año lo estoy llevando a rajatabla la verdad porque otros años que he estado trabajando pues sí que me ha maquillado porque tenía que ir a trabajar no podía ir con esta cara evidentemente pero bueno para estar en casa no me importa no me importa estar a cara lavada y claro durante el día no los estoy tratando y yo tengo los labios muy sequitos entonces yo cada día les pongo hidratación y ahora como no lo estoy haciendo durante el día pues se me han acabado estropeando tanto y ayer cada noche les puse la nivea esta la full de toda la vida porque es verdad que cuando los tengo tan tan mal y les pongo la idea me lo repara muy bien y lo que pasa que ni siquiera la idea me lo acabo de reparar pero bueno esto está a punto de despegarse ahora la bañera se acabará de quitar seguramente y nada eso pues que pasemos un día juntas y nos vamos viendo por aquí nos vamos a ver chicas pues ya estoy de la ducha he aprovechado le he dicho a mi marido que me trajera al peque y me lo he metido conmigo en la bañera y se ha puesto súper contenta la verdad le encanta ducharse y mirar los labios como los tengo ya queda un poquito pero están bastante mejor la verdad está la cama todavía sin hacer voy a cambiar sábadas y quitar el edredón porque me está dando mucha calor últimamente por las noches y nada y arranco con el día a ver qué por dónde empieza empezaré por el lavadero que tengo un mueble que es donde tengo pues los productos de limpieza y quiero ver si lo puedo cambiar y poner ahí lo que es la despensa toda entera porque la dispensa la tengo como partida en dos armarios entonces quiero ver si me cabe ahí toda la despensa entera y luego los productos de limpieza pasarlos a uno de los armarios y me quedaría uno libre para la cocina para poner platos o lo que yo quiera a ver si me si me sale el negocio bien y luego ya pues pensar en lo que voy a hacer para estar y tal mi marido se encarga de pasar una escobita de hacer un poquito el baño y recoger un poco pues el comedor y tal y nada eso chicas que nos vamos viendo por aquí y que me salgo y Adiós. Hola chicas, estoy aquí limpiando el polvo de la habitación y me acabo de dar cuenta que tengo un montón de brochas súper sucias, o sea que tocaría de limpiar ya. Lo que pasa es que hoy no sé si me dará tiempo, por lo tanto no corre prisa, así que si no las hago hoy, las haré mañana. Y también tengo por aquí esta cremita que os enseñé en el último haul, que la tengo aquí encima porque la tengo pendiente de crear contenido para Instagram, de hacerme alguna fotito y tal, pero me quiero hacer alguna foto con ella, con la crema acogida o algo, en la que se me vea a mí también. Y no me ha dado tiempo porque me quiero arreglar un poquito antes y tal, y todavía no me ha dado tiempo. Espero que durante estos días pues me dé tiempo de hacerlo. Y luego también tengo por aquí el puff que va encima de la silla de aquí del tocador, pero como la silla la he aprovechado para poner la decoración de madame, que tengo puestas ahí las alfombras del rezo, pues la tengo aquí en el suelo, en un ladito del tocador. Y luego ahí en la puerta tengo colgadas las bandas estas que me pongo yo para estar por casa. Bueno chicas, lo primero que voy a hacer va a ser poner la lavadora, bueno, pondré dos lavadoras, pondré la lavadora con el nórdico sola y luego pondré las ságanas a lavar. Hace muchísimo viento hoy, o sea que la ropa se va a secar súper rápido. Y nada, ¿qué os iba a decir? ¿Os iba a decir algo? Se me ha ido de la cabeza, pero ahora mismo. Sí, que el nórdico ya lo voy a guardar porque ya hace bastante calor como para estar utilizándolo. Entonces lo voy a lavar y lo voy a guardar ya hasta el año que viene, en sha'allah. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuáles, qué va a decir? ¿Cuál es elangor? ¿Cuál es elangor? ¿Cuáles No, 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 no. misma. ¿Ahí? Vale. ¿Y esto? ¿Dónde está esto? Aquí. ¡Aquí! Muy bien. Aquí. ¿Ahí? Bueno. ¡Ahí! ¡Vamos! ¿Esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? ¿Dónde va esa? Bueno, chicas. Ya he puesto una lavadora. Voy a ponerme con el armario. Este que os decía. Aquí tengo lo que son todos los productos de limpieza y voy a intentar poner aquí lo que es toda la despensa y vaciar los otros dos armarios que tengo con despensa para poder aprovechar mejor y no poner los productos de limpieza. Y el otro en teoría me quedará vacío para poder aprovechar con más platos o con más vajilla que tengo pues un poquito por ahí. Entonces os voy a enseñar cómo tengo esto organizado y entonces luego lo iré cambiando y luego veréis cómo lo vuelvo a tener. Mira, chicas. Este es el armario. Este lo tengo justo aquí en la entrada de la cocina. La cocina la tengo bajo como cluba. Y bueno, mirad, tengo por aquí... Aquí lo tengo vacío porque tenía a mi marido aquí cosas suyas del trabajo y tal y lo ha vaciado. Aquí tengo pues el de esto para limpiar los cristales. Estos dos tarritos que los tengo vacíos que los utilizo cuando limpio las brochas. Un de esto de cinta. Bueno, cola. Un poco de todo. Aquí tengo los productos para el baño, amoníaco, perfumado, limpia cristales. Esto es plegasuelos y un rollo de papel. Aquí tengo cositas para el horno, para la ropa, para la plancha, para la vitro, suavizante, limpia cristales. Estos son los tubitos de la pistola de silicona. Estos son los números de mi hijo de imantados para jugar. Detergente de este desingrasante y un paquete de detergente, una de este detergente para la ropa del bebé y la pistola. Y luego aquí tengo fregasuelos y esto que es, que no sé ni lo que es, limpiador amoníacal. Y luego tengo aquí las tres botellas de aceite, una de oliva, una de girasol y estas de aceite de oliva de Marruecos. Y luego aquí, no sé ni lo que tengo, pero ya lo veremos luego. Luego aquí tengo el carrito este, que es para la patata, la cebolla. Y aquí tengo cosas varias, tengo chuches y tengo cositas varias. Tengo ahí puestas las bandejas y la, el, esto como se llama, no me sale ahora. Y tengo aquí colgado el delante. Luego ahí abajo aprovecho y meto las fantas, las coca colas, los refrescos que tengo nuevos. Porque no me caben en la otra despensa. Entonces intentaré de ponerlo aquí todo, que me quepa todo. El agua y bueno, más o menos, así lo tengo. Entonces lo primero que hay que dar es limpiar esto, ordenarlo bien y sacarlo de aquí para poder sacar todo esto bien. Y vamos a ver qué es lo que me cabe. Bueno, mi marido acaba de venir de la compra de la carnicería. Ha ido a comprar sobre todo, que no me quedaba fresa y naranjas. No sé lo que me ha traído. Tengo aquí las bolsas, ahora lo iremos viendo y lo tengo que desinfectar todo. Yo ya he ordenado lo que es el armario de la despensa, nuevo armario de la despensa. Ahora os lo enseñaré a ver si os gusta. Y me voy a liar ya a cocinar porque son horas ya. Bueno, ha traído por aquí un cuarto de sandía. De... ¿sandía? Sí, sandía. Me ha traído un pollo de los pequeños. ¡Adiós! Se ha suicidado. Bueno, ¿qué más? Me ha traído tomate. ¡A mamá! ¡Es un grande! ¡Oh, qué chuli! Naranjas, todos estos de naranjas. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ah, mamá! ¡Ya va, ya va! ¡Vaya, ya va! ¿Cogollas? ¡Mamá! ¡Ah, mami! ¡Mamá! ¡Ajos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamí! 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 ¡Mamá! 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 Y nada, esto ha sido lo que me ha traído. Lo voy a desinfectar ahora todo y me pongo a... Lo primero que voy a hacer va a ser lavar la fresa y quitarle la... Bueno, arreglarla para... ¿Qué? 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 Arreglarla para ponerla en el congelador? ¡Mamá! ¡Se asoma! Y... Y nada, eso. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Se querías hacer algo ahora? Directamente pasó. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué vives? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Mamá! 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 No sé cómo saldrá... ¡Ah, Ana! No sé cómo saldrá la cosa. Me he puesto dos tiritas y me ha pedido antes, teta. Le he dicho, vamos a dormir. Y me ha dicho, vamos a dormir. Y me ha dicho, vale, tata. Entonces ya le he explicado, le he intentado explicar de que ella es grande, de que la mamá tiene pupa y entonces me ha dicho, vale. Entonces le he dado un plátano, le he dicho, ¿quieres un plátano? Me ha dicho que sí, se lo ha comido, se lo ha comido entero, muy bien, la verdad. Y entonces ya me he tumbado con él para dormirlo y ya me ha dicho, tata, tata, y me ha empezado a ponerlo a buscar. Y entonces le he enseñado las tiritas y se ha quedado así. Eso es lo que le hice para quitarle la lactancia de la noche. ¡Mamá! 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 ¿Te vas? ¿Dónde? ¡Mamá! ¿Con quién te vas? ¡Mamá! 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 Y entonces me ha empezado a buscar y ¡ay mamá! ¡Mamá! 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 Y se ha olvidado un poco. Ahora irá a dormirse con su padre. ¿A que sí? ¡Of course! ¡Of course! ¿Cómo dices of course? ¡Of course! Irá a dormir con el papi y luego me pedirá por la tarde y a ver cómo sale el experimento. O sea que nada, vamos a limpiar las cositas y ya está. Lo que voy a hacer es coger un beso y aquí pondré todas las fresas, luego pondré todas las patatas, luego todas las naranjas, luego todos los tomates y lo iré lavando pues por secciones, digamos, bueno por secciones, por producto. Voy a enseñar cómo está esto, la verdad que me gusta muchísimo, tengo que ultimar unas cuantas cosillas pero me está gustando mucho cómo ha quedado y lo otro, lo de la limpieza lo he pasado todo al otro mueble y en el mueble donde he tenido la despensa me quedan algunas cosas que son las de uso diario, que son las especias y algunas cosillas ahí sueltas, pero bueno me ha quedado toda una balda vacía, o sea que estoy muy contenta. Ahora os enseño cómo ha quedado esto y ya me diréis vuestras si os parece que está mejor así o que lo tengan en los armarios como tenéis un vídeo en el canal que es organizando mi despensa, la antigua, el armario, uno de los armarios y ya me diréis si está mejor así, que lo tengo todo visual y lo puedo ver todo la verdad porque me he dado cuenta de que tengo muchas cosas repetidas o demás porque como tenía cada dos armarios y había cosas que estaban aquí y estaban ahí, entonces cuando yo iba a hacer la compra no habría, me era un rollo, no es como cuando lo tienes todo en un mismo sitio y lo puedes ver bien que es lo que tienes y que es lo que te falta. Entonces de esta manera creo que es muchísimo más práctico y nada, vamos a ver cómo ha quedado y a ver si el carro que tenía antes, he dejado solo las bandejas, la báscula y he puesto el garraf este de agua aquí, y luego lo que tenía aquí para triturar lo he pasado a uno de los armarios que me ha quedado vacío y así no lo tengo tan a la vista porque no me gustaba tenerlo a la vista. Luego tengo aquí el carro que aquí tenía un poco de todo, este se me ha roto lo que es el mango, entonces aquí he puesto lo que son servilletas, bueno servilletas no, paños para la cocina, el delantal y luego aquí tengo un montón de sobrecitos, ay que se me cae, un montón de sobrecitos de manzanilla y de papilla que no he usado con Amir, la manzanilla bueno me puede ir bien pero la papilla no la voy a usar y entonces la tengo aquí porque si, si se la quiero dar a alguna amiga o algo pero de momento la tengo aquí, está todavía sin caducar ni nada así que tal, y luego de manzanilla también tengo un montón de sobres que me dio la matrona cuando le dolía, la matrona o la pediatra cuando le dolía la barriga tanto a mi hijo y los tengo todavía ahí, entonces aquí he puesto naranjas, aquí cebollas y aquí las patatas y luego lo que es la despensa en sí, os voy a abrir todo y os voy a hacer un plano así como general para que lo veáis todo, quedaría así aquí he seguido manteniendo las garrafas de aceite, aquí he puesto dos paquetitos de harina, dos de sal, perdonad, dos de sal, unos garbanzos, unos macarrones, me he dado cuenta de que tengo muchísima pasta pero bueno aquí tengo los botes de alubias, aquí tengo champiñones, aquí tengo otro paquete de macarrones, unos espaguetis aquí tengo todo el tomate, que tengo estos tres, estos tres, estos dos, aquí tengo nata para cocinar que tengo que comprar más porque sí que es verdad que la usamos mucho y solo me queda una, aquí tengo fideos, aquí tengo los mariscos estos que me encantan aquí tengo, pues luego la pasta está en forma del aceite vegetal con colorines, aquí tengo más macarrones, o sea, los macarrones tengo para dar y vender aquí tengo los nidos de huevo, aquí tengo más pasta de colores y en estas dos cestas, esta y esta, tengo lo que es la pasta pero que están empezadas, los paquetitos empezados, vale entonces los he metido así aquí tengo aquí, este no está empezado creo, este de fideos, este no está empezado luego aquí he puesto un par de latitas de Fanta, la pasta para la lasaña, un paquete de café, las confituras, las menueladas, las aceitunas, los atunes, el maíz, una botella de acuarios aquí he puesto la Fanta, la Coca-Cola, los zumos y la leche y una bolsita de patatas y aquí he puesto más leche que me sobraba entonces creo que ha quedado bastante bien, todo más organizadito, más visual, sé lo que tengo y lo que no tengo y lo que os digo, hay algunas cosas que me han quedado en el otro armario pero bueno, lo acabaré de organizar estos días y mi intención es ir liquidando pasta porque tengo un montón, sobre todo macarrones y para que tener aquí un poco más de espacio chicas, me ha gustado la verdad que mucho como ha quedado lo que es mi nueva despensa y ya me diréis si os gusta o no, si os gusta de esta manera o no tengo los daños fatal, me los estoy viendo y es que están súper secos aparte de todas las manchas que tengo en la cara pero bueno, eso ya es otro tema que desde que me quedé embarazada me salieron manchitas en la cara y no se me han ido después del embarazo y bueno, pues voy a ponerme al lío con la cocina y estamos por aquí está aquí Amir comiendo y papi pelando garbanzos ¿a que sí? Madre mía tienes aquí para dos días de pelar no tengo faena, Amir chicas, estoy haciendo lo que es el sofrito para la pizza mi abido está pelando los garbanzos el peque comiendo y cada uno aquí tiene su trabajo repartido así que nada, voy a seguir bueno chicas, estoy haciendo el jarira normalmente se hace con carne lo que pasa es que yo no tengo carne mi marido está pues ahora haciendo otras cosas y me ha dicho de ir a comprar pero le he dicho da igual, déjalo, lo hago con pollo así que lo estoy haciendo con pollo, he puesto cebolla, he puesto aceite, sal, las especias que tengo mezcladas de marruecos, un poco de zafran, un poco de smina harra y ya está, esto es lo único que he puesto de momento ahora voy a triturar el tomate con las hierbas, con el apio y el puerro y con el apio solo sí, con el apio y ya está, y os voy enseñando el pasito a pasito aquí tengo el sofrito de la pizza lo hago por separado hago primero lo que es el pimiento verde, rojo y la cebollita y luego pues las gambitas, los champiñones para que cuando lo pongan la pizza se quede, que se vean no se mezcle todo y no se sepa lo que lleva la pizza bueno chicas, mirad, ya he triturado el tomate con el apio he puesto los garbanzos y las lentejas entonces ahora vamos a dejar que se cocine bien y luego pues volvemos no os voy a hacer la receta de la jarira porque imagino que todas la sabéis hacer pero bueno, os comparto la que yo hago esta es la segunda vez que la hago así que espero que me salga muy bien la primera vez me salió súper rica la verdad y ahora pues espero que me salga igual de bien bueno, ya os contaré bueno chicas, la jarira está ya en proceso ahora os la enseñaré estoy en una videollamada aquí con mi madre como siempre que cuando me meto en la cocina o me pongo a ver vídeos en youtube pues a mis compañeras o me pongo con una videollamada con mi madre o con mi cuñado o con alguien bueno, que no puedo hacer nada y la cocina está hecha un desastre mirad, todo esto por lavar ahora voy a a andar las chicas la voy a enseñar ahora y mi marido iba a hacer una receta hoy de unas cosas que le gustan a él lo que pasa es que le duele muchísimo la cabeza y no ha podido entonces no lo va a hacer quería compartirlo con vosotras pero bueno, no lo va a hacer y nada, otro día será inshallah y arpe y qué más, qué más el proceso del pecho quiero deciros de momento va muy bien de momento no me ha pedido veremos cuando quiera echarse la siesta o por la noche ya veremos qué más nada, eso es todo chicas os enseño a la jarira cómo está que tiene muy buena fruta chicas, si está ahí en Morlifton una receta del sbusa no sé si sabéis lo que es es una pasta turca y la tendréis en el canal no sé si habré colgado primero la receta o el blog este pero bueno, es esta de aquí tiene muy buena pinta es súper fácil de hacer y bueno, si ya lo he colgado he colgado primero antes la receta que el blog os dejaré el enlace abajo para que vayáis directamente a clicar por si queréis verla y si no, pues que sepáis que el próximo vídeo va a ser la receta bueno chicas me he puesto a a limpiar esta zona de aquí que la tengo de explotar como os he dicho antes sigo uy, espérate que no sigo con mi madre en videollamada y nada saludos a mamá hola chicas ¿qué ibas a decir? bueno, siempre estoy con ellos sí, es lo que iba a decir siempre que me meto en la cocina a hacer cositas pues la primera llamada es a mi madre y siempre estoy conectada con ella y bueno me ayuda con las recetas que no sé por ejemplo ahora la jarida es la segunda vez que la hago hoy y bueno la primera vez estuvo ella conmigo el paso a paso y como yo no me acuerdo de las recetas si no me las apunto o si no las hago muy a menudo no me acuerdo no te acuerdas te pones nerviosa como una cosa que no lo haces siempre y te pones nerviosa pero la jarida es fácil no tiene nada de... exacto si no es algo que hago siempre que me sé la receta porque la hago siempre me pongo nerviosa y... y no sé qué pasó antes tengo más o menos idea la idea de lo que va de lo que se tiene que hacer pero no sé qué pasó primero qué pasó segundo y me pongo nerviosa entonces ya la llamo mamá y aparte que la llamo y no le digo ni hola mamá ¿qué es esto? ¿qué va primero? ¿qué es esto? me asusta pero bueno siempre yo lo preparo de la jarida hace dos caramadanes que está pasada y siempre lo preparo yo y lo doy para todo el mes la jarida entonces lo preparada lo ponen en el cogelador media preparada no preparada este año mira con esta situación ya ves todo el mundo ya cocina ahora la otra vez o sea al principio de ramadán me mandó pues lo que es chutequilla y todo eso con mi padre mi padre trabaja muy cerca de casa y se vio con mi marido en una gasolinera y se hicieron el cambio ese y entonces me mandó también pues y todo y todo y todo vale todo lo que va a la jarida pues preparado ya solo para ponerle con tomate triturarle y tal lo que pasa que ella me quería mandar todo el preparado de la jarida entero pero como iba a estar todo el día en el coche y podía darle el sol y tal pues se podía estropear en cambio pues lo otro me lo puso en un paño y me lo preparó súper bien la verdad y llegó perfecto a casa y bueno este año pues se ha dado esta situación así y lo tenemos que preparar y ya está me voy a callar y me voy a ponerle el lío ya que hablo más bueno para la jarida yo le hice concederado 5.6 que me lo hicieron que me lo hicieron y luego le hice con tomate 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 Mamá Es como es profesional Hombre ¿Qué quieres tomar de la ujra? ¿Qué quieres tomar de la ujra? ¿Qué quieres? Bueno A ver está ahí voy a hacer a mí voy a hacer pizza voy a hacer con la masa esta del mercadona porque no me ha dado tiempo a hacer la masa casera así que la voy a hacer con la masa esta porque no hay de otra la jadera ya está bien era mi pulsera te gusta a mí cómo me queda no bueno me lo ha dicho así de claro ya bueno chicas os voy a decir un súper truco para que la pizza os quede mucho más buena vale este truco es de mi madre hace muy poco que lo hago pero la verdad es que se nota muchísimo la diferencia y queda como más jugosita más bueno queda súper buena y es poner queso antes de poner lo que es el relleno y luego otra vez por encima también pero antes de poner el relleno poner queso en lo que es la base con el tomate y queda súper rica de verdad que probarlo y ya me diréis mira qué pintada tiene la pizza bueno chicas me he venido al sofá porque estoy muy cansada y me venía descansar un rato queda una hora y está el niño aquí que tiene una liada con los juguetes en el suelo qué susto me has dado qué haces qué es eso qué tienes en la boca a ver a ver a ver qué quieres qué quieres tú me dice me dice que tengo pupa que quiere ver la pupa porque claro me he puesto las tiritas a mamar eso es que quiere mamar pero quiere asegurarse de que están ahí todavía las tiritas de que todavía tengo cómo se llama este es que no me gusta nada esta música no me gusta nada esta música que escuchas pues si no te gusta probar a tu vida no, 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 mío no que me cuesta mío no si no te gusta bueno, 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 hoy tengo ayuda mira mami, ¿eh? ¿hasta? venga bajemos que me van a sluit muy bien muy bien muy bien mami mira la que ha liado por tu culpa lo has dejado encendido esto ha puesto esto sin la tapa normalmente cuando se acaban las cosas por lo entero se ha puesto perdido porque se me ha estropeado y no se me apagaba y quité el enchufe pero tú antes de ponerlo aquí tienes que poner la tapa, ¿no? digo yo la que ha liado, madre mía para avisar las cosas son lo mejor es la cara que se le ha quedado Me lo pones me lo pones me lo pones no, no, no. no, no se lo que me preocupa a mí esto te preocupa bastante, ¿no? bueno, dale que te gusta me lo pones pues, dame para el min ahí está vas a mirar la pizza qué pintaza tiene qué pintaza tiene bueno chicas pues hasta aquí el día de hoy son las 11 y 20 que mami se va con la bici hasta dentro del lavabo son las 11 y 20 yo ahora voy a hacerme mi rutina de limpieza de noche, que cariño y ya me voy a tomar al sofá a relajarme relax total, ya podéis ver la cara que tengo al final mi marido si que ha salido a dar una vueltecita ¿ya te has caído? al final mi marido si que ha salido a dar una vueltecita eso, me voy a limpiar la cara, voy a cepillarme los dientes, me voy al sofá directa de cabeza los de estos me duelen un montón por la leche porque no ha baja baja porque no ha mamado de todo el día mir y que me voy a deciros la cocina está mi marido ha recogido la mesa lo he dejado en la cocina y así se ha quedado y de ahora recoger lo que es las cosas que tienen que meterse en la nevera y lo otro así se queda hasta mañana porque no puedo más decidme por aquí por comentarios si vosotras sois de las que recogéis la cocina por la noche la dejáis impecable o de las que dejáis desde la cena hasta el día final que os dejo con la limpieza ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video